El Señor de la Iglesia Hoy 15 de mayo, Día de San Isidro Festividad en muchas localidades españolas Pero aquí en Ciuri hoy es un día muy especial Ya que se consagra la nueva ermita de la Virgen de la Esclavitud La gente ya está por aquí preparada Hablaremos con los agricultores y las agricultoras Para que nos cuenten el secreto de por qué hoy ha salido el sol Venomenal Yo creo que ha sido Pues casi un milagro también de la Virgen Que después de la primavera e invierno que hemos tenido así un tanto irregular Por fin hemos llegado, después de un año que hemos estado haciendo este proyecto Pues estamos otra vez aquí Y inaugurando, mejor dicho, no inaugurando porque no estamos en época de inauguraciones Pero sí que vamos a consagrarlo, a dedicarla a la Virgen de la Esclavitud Que para ello vendrá el obispo, está a punto de llegar Y celebraremos aquí junto con el prior de San Millán Pues la consagración, dedicación de la ermita a la Virgen de la Esclavitud ¿Cómo fue, no sé, cómo pensaste? Que vamos a reestructurar, vamos a hacer nuevo Pero vamos a guardar un poco también el proyecto antiguo, ¿no? ¿Cómo fue esta idea? Pues mira, la idea era que hemos estado los últimos 20 años transformando Cibri Le hemos dado la vuelta como a un calcetín Hemos dotado de infraestructuras de todo tipo Desde piscinas, desde polideportivos, nuevas calles, consultorio médico Suministro de agua potable, en fin, cantidad, infinidad de proyectos Entonces dijimos, bueno, yo creo que ha llegado el momento de pasar del ladrillo y el hormigón A lo más espiritual, a lo cultural, al patrimonio histórico Y teníamos, pues datos de que aquí había habido una granja, santuario Que pertenecía a los monjes de San Millán Porque Ciurito, en su conjunto, pues pertenecía a San Millán Y aquí estuvieron asentados, pues alrededor de cuatro siglos Y entonces, bueno, fuimos recopilando datos Y hemos encontrado una historia fantástica Entonces dijimos, bueno, en el siglo XVI El abad de San Millán, Fray Benito Pues ya se dejó su cargo de abad de San Millán Y se retiró, él tenía, se conoce la ilusión Se retiró a la esclavitud de Ciuri Y restauró la vieja ermita que debía existir ya anteriormente Nosotros tenemos datos de esa fecha De 1633 Que Fray Benito, pues se vino aquí Y reconstruyó la ermita Estuvo aquí 40 años Y murió aquí en Ciuri, en la ermita Y fue enterrado en la propia ermita Así se ha ido sucediendo Pues hasta, tenemos datos de 12 Otros 12 monjes Que fueron administradores de San Millán Aquí se les suministraba vino a San Millán Se suministraba, pues víveres Era una granja agrícola Junto con el santuario de la Virgen de la Esclavitud Y por resumir, por no atenderme mucho Pues hasta la francesada Que así se cita Y la desamortización Esto desapareció Y nos quedaron pues algunos recuerdos De los antepasados De los abuelos De los abuelos Y bueno, pues pusimos en valor Todo ese patrimonio Todo esa historia Y como se viene hablando últimamente Y es verdad De esa España vacía De ese despoblamiento Del mundo rural Pues yo he entendido Que para intentar garantizar El futuro de nuestro pueblo Pues además de las infraestructuras Que hemos citado Pues había que dar algo más Había que aprovecharnos En el turismo rural En la parte espiritual Y en el turismo rural Así pues compramos la finca anexa Hemos hecho un gran parque Dentro de esta alarmita Y vamos a hacer aquí Un centro de turismo Aprovechándonos De esta maravilla Que está a vuestras espaldas Que son los viñedos De Ciurid Al sur de los montes Ovarenes Y entonces esto Junto con el puente romano Pues vamos a Estamos haciendo ya Un gran proyecto De turismo rural Perfecto, ¿no? Para la gente Que se quiera pasar En este verano Anticipado Que estamos teniendo Para venir Y dar una vueltita por aquí Efectivamente Aquí además de la ermita Pues pueden venir A pasar el día Hemos construido Un merendero Y hemos construido Un lago Aparcamientos Etcétera O sea Puede fuentes Se puede venir aquí A pasar un día Con las familias Amigos En fin Quien quiera venir De buena voluntad Evidentemente El espacio El paraje Es conocido por toda La población local Muy querido Gracias a esta iniciativa Se ha puesto en marcha Toda esta obra estupenda Que ha realizado El arquitecto técnico En colaboración Con mucha más gente Y bueno También es La oportunidad De poner en valor El entorno Toda la zona El paisaje del viñedo Más allá De lo que supone La ermita Y todo ese amor De la población A todo el entorno El paisaje del viñedo Que tenemos Enmarcados Justamente Por toda la sierra Los montes Sobarenes Gembres Que nos vigilan Imagino entonces Carmen Que este tipo De turismo Estará enfocado Pues a todos Los públicos ¿No? Porque aquí Pueden venir Niños Familias Parejas A beber un buen vino A dar un paseo ¿No? Eso es Bueno ya sabéis Que en La Rioja Fundamentalmente Recibimos grupos Familiares Grupos de amigos Es un espacio ideal Porque se puede disfrutar Como hablábamos Esta parte del paisaje De la parte del vino También de esta parte De espiritualidad Que tiene mucho que ver También con el monasterio Evidentemente De San Millán de la Cogolla Y el resto de los monasterios Que también tenemos En el entorno ¿No? Una riqueza patrimonial Indiscutible Que no tantas veces Es conocida Inclusa por la población local Entonces nuestra idea es Claro pues que Evidentemente Todo el entorno Lo conozca Pero que también Puede ser difundido Hacia el resto de visitantes Nuria buenos días Buenos días Menudo día de San Isidro ¿Qué habéis hecho? ¿Habéis rezado mucho? ¿Habéis sido muy buenos este año? ¿Cuál es el secreto? La Virgen nos protege La Virgen nos protege Ese es nuestro único secreto Madre mía En fin Y además Con esta ermita tan bonita ¿No? Que la habéis hecho La verdad que ha quedado preciosa Ha quedado preciosa Aunque está súper O sea No es ni demasiado grande Cabemos los que tenemos Que caber adentro Está súper bien orientada Y es que Cuanto más la mire Más me gusta Es que tú has estado También muy metida En este proyecto ¿Cómo han sido Todos estos meses Desde que se gestó la idea? ¿Lo tenías ya visualizado? Ha sido complicado No Yo el primer día Que vi el proyecto Cuando yo lo vi Digo Esto va a ser muy grande Esto va a ser una No va a quedar bien Con el entorno Tal Pero a medida que se ha ido haciendo Con bastantes quebraderos de cabeza Pero bueno Al final se ha conseguido Yo creo que no llama Tampoco la atención Ni desentona Con el resto Con el campo y tal Y a mí me gusta Nos ha costado Pero lo hemos conseguido Y la verdad que ha quedado Muy bonito Y hacer coincidir La consagración De esta ermita Con el día de San Isidro Acierto también Claro Es que luego este día Es muy importante El mismo en Ciuri Aparte de que San Isidro Y tal Pero para nosotros La Virgen de la Esclavitud Es lo más de lo más Para todos los que somos de aquí Entonces como nos tira tanto Nos parecía que era un día Muy bonito Ya que venimos aquí Estamos todo el día Para celebrarlo así Venís andando desde el pueblo Que hay que decir Que está ¿A cuántos kilómetros? Tres kilómetros Así estará más o menos Pero bueno El camino está asfaltado Se puede venir bien Con el calor que hacía Y eso Bien Acompañándote Pasas un ratillo Un ratillo un poco complicado Pero bueno Se pasa Se pasa Y no Luego estamos aquí Todo el día Y eso está muy bien Con el airecito Y esto Se agradece que salga Al solito también Tenéis por ahí una paella ¿No? Os vais a quedar aquí Todo el día Sí, sí Aquí pasamos todo el día Hasta las seis Las siete de la tarde Mientras el tiempo nos deje Nosotros aquí Sí, este año Hemos hecho Al hacer La bendición De la ermita Y tal Decidimos pues Para seguir Un poco Celebrándolo con todos Hacerlo de la paella Porque esto Otros años no se hace Cada uno se trae Su comida Su almuerzo Y tal Que estamos todos juntos Y todos comes de todos Y tal Entonces decidimos Hacerlo de la paella Para hacer también Un poquito más de celebración Y así no estás tan preocupado ¿No? De estar haciendo comidas Otra vez A ver Que todos hemos hecho Sí, ahí me imagino Y cada uno Por ahí Alguno de caracoles Cada uno ha hecho su parte Ese es mi cuñado El de los caracoles Es mi cuñado Que le salen Por cierto De vicio De vicio De vicio Oye, pues a probarlos Tranquilamente Ahora vamos a hacer Tranquilamente Eladio, buenos días Buenos días Que esto Me imagino Que hace 20 años Celebrando San Isidro No sería Igual, ¿no? Que ahora 20 años, pues no Efectivamente no Con el jamocigo aquí No Esto es nuevo Esto es nuevo ¿Hace cuántos años Celebráis vosotros San Isidro? Toda la vida Toda la vida Toda la vida Yo he nacido en Curie ¿Cómo lo recuerdas tú? Pues hombre Ahora más moderno Antiguamente Se subía con una manta Se echaba todo al suelo La cabina al suelo Y todo el mundo Comíamos sentados En el suelo Ahora ya ves Que hay mesas Tenemos hornillos Mucho más modernizado Algunos de nuestros espectadores jóvenes Que nos estén viendo Y digan San Isidro Pues sí Yo vengo a San Isidro Pero ¿qué se celebra El día de San Isidro? Pues hombre Realmente se celebra Es el patrón de los labradores Y vivimos en una zona rural Un pueblo de labradores Entonces es lo que se celebra Que tengamos buen año Una cosecha buena Más o menos es eso Entonces subimos todo el pueblo aquí A celebrarlo A bendecir los campos Y a comer Y a comer, efectivamente Lo habéis preparado Menuda mesa, ¿eh? Luego la grabamos Pero aquí por lo menos Caben 50 personas Tenemos coca mallorquina Tenemos empanadas portuguesas ¿Por aquí por estas cazuelas? Tenemos alcachofas ¿Dónde quedó la tortilla de chorizo? Tenemos caracoles Tenemos caracoles ¿Para cuántos? ¿Para cuántos caracoles? Tenemos callos Pues para unos 60 más o menos Unos 60 Y esto lo traéis hecho, imagino, ¿no? Aquí solo os ponéis a cortar el jamón A esto es sobre la marcha El jamón es sobre la marcha Si lo demás ya lo traemos Es precocinado ¿Este día lo cogeis todos así festivo? Porque toda la familia Sí, la mayoría somos del pueblo O gente muy allegada al pueblo Que se viene a pasar el día ¿Y este entorno? ¿Estas instalaciones así nuevas? ¿Qué os parece? Esto es un lujo El poder estar aquí Estamos escuchando las ranitas por detrás Las ranas Estas son nuevas también en la familia Precisamente hablabas de esta relación con San Millán Y es que aquí se van a ubicar los huesos, ¿no? Los restos óseos Sí, efectivamente En la construcción de la ermita Al hacer la cimentación Hemos encontrado cantidad de restos óseos De los monjes de San Millán Que fueron enterrados debajo de la propia ermita Entonces los hemos recopilado Nos ha hecho un informe técnico Un arqueólogo Que hizo el seguimiento de la cimentación Y luego estamos también ahora con un informe antropológico Y bueno, pues con todo el respeto del mundo Los hemos recopilado Hemos hecho en el suelo dentro de la ermita Unas fosas Unos osarios Los hemos depositado ahí Y hemos puesto Hay dos cristales Que se puede pisar y tal Con luz Y se pueden observar Por los restos óseos De Fray Benito Creemos Y del resto de los monjes Que habitaron aquí Y ahora Bueno, después del desencuentro Después de la desamortización Y la francesada y tal Con San Millán Pues va a ser un punto de encuentro De Ciuri Con el monasterio de San Millán Que bueno, así va a venir el prior También a concelebrar con el obispo Y bueno, pues en el futuro Pues va a ser La nueva ermita de la esclavitud Y nuestra patrona Va a ser un poco el texto de unión Entre Ciuri y el monasterio de San Millán Un patrimonio cultural muy interesante Que no se deben perder nuestros espectadores Yo creo que sí Yo creo que sí Y les invito a todo el mundo A visitar Ciuri Visitar este entorno Que de verdad Por muchas alegrías Por muchas expresiones Que podamos decir Favorables Pues me siento incapaz De transmitir Lo que yo estoy viviendo En estos momentos Al fondo Estoy viviendo El pico de San Lorenzo Seminevado Y de allá para aquí Todo viñas Que están ahora Pues renaciendo En su Esperemos que no se hielen Que están los viticultores Nerviosos Hasta que pase este mes Sin rezándose a Isidro All my tears be washed away It don't matter Where you bury me I'll be home And I'll be free And no matter Where I lay All my tears be washed away Y la madre 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 Todos los da Aquí presentes Un día de fiesta, como se merece San Isidro, la verdad es que ha sido un día espléndido y la verdad es que lo estamos disfrutando muchísimo. ¿Cómo ha sido venir a esta ermita que se consagra hoy de Ciuri y ver esta espléndida maravilla que se ha hecho aquí, en la naturaleza? Porque nos lo comentaron, nos lo propuso el párroco y el alcalde, el venir a dedicar esta ermita nueva y nos pareció una buena idea, el acompañar a la gente del pueblo y nos hemos hecho presentes. Luego me ha gustado mucho la explicación que han hecho, es una cosa realmente, una pequeña joyita de la arquitectura contemporánea porque todo tiene una explicación y yo creo que queda una cosa muy bonita para poder disfrutarla la gente de Ciuri y la gente del entorno, porque está en un sitio que es realmente magnífico. Francisco, buenos días. Buenos días. Esta obra que tenemos aquí detrás es en gran parte por tu labor, por tu trabajo y la de un gran equipo que hay detrás, por supuesto. Sí, 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 pero toda la potencia geométrica y toda la idea y el discurso, sí, es mío. ¿Y cómo fue cuando Neftali te dijo, Francisco, tengo esta idea, quiero hacer esto? ¿Cómo recibiste tú este encargo? Sí, sí, pues no, siempre en este sitio queríamos hacer algo, arreglar el merendero y tal, hasta que un día, pues quiero hacer, habéis hecho muchas cosas, hemos hecho las piscinas, hemos hecho el ayuntamiento, muchísimas cosas, ¿no? Entonces, pues tenemos que mirar a ver, de hacer algo sencillo, algo en la ermita, digo, ven, déjame pensar, déjame pensar y ahí le estuve dando vueltas. ¿Cuánto tiempo te llevó pensar? Claro, porque habéis respetado el concepto de la antigua ermita, ¿no? Este concepto de guardaviñas, se ha respetado un poco, pero claro, es muchísimo más moderno. No, 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 el tema es que no teníamos ninguna referencia anterior, ni en los estudios arqueológicos, ni datos históricos, ni en San Millán, con lo cual he tenido total libertad y lo bueno y lo que agradezco es que tampoco me la han cortado, o sea, he podido expresar todo lo que quería. ¿Y qué querías expresar, claro? Pues mediante la simbología, la geometría sagrada, pues la alegoría de la Virgen de la Esclavitud y luego la trascendencia del humano a lo divino, ¿no? Entonces, todas las dimensiones se basan en la numerología bíblica, que lo hacemos a través de una poesía y eso sería para las dimensiones de la planta y luego para las dimensiones en alzado, pues es la proporción divina, ¿no? La que trasciende el humano y lo divino. Bueno, imagino que ha sido un proyecto también muy especial para ti, ¿no? Personalmente. Sí, sí, para mí es mi proyecto. Esto es un antes y un después, lo tengo claro. Porque yo no soy arquitecto, yo no construyo, yo no diseño, pero sí que me ha gustado mucho y me ha apasionado la geometría, ¿no? Y aquí sí que he podido reflejar todo lo que me gusta, ¿no? Que es la geometría, y en este caso la geometría sagrada. ¡Gracias! 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 Valentín, buenos días. Buenos días. ¿Qué tal porciuri hoy el día de San Isidro? Pues hombre, hoy es un día muy especial para los agricultores. ¿Tú también? ¿Tienes que es agricultor? Sí, sí, por eso es un día muy especial. ¿Toda la vida? ¿Cómo fue, en tu caso, el...? El día de hoy. Pues de pequeñitos, pues siempre le esperábamos con gran ilusión. Y ahora, pues también, porque es el día nuestro, el día del labrador. ¿Siempre ha salido así de soleado este día? No, ha habido días muy chungos. Hemos pasado mucho frío, ha llovido... ¿Qué hay que hacer a San Isidro para que salga este día tan bueno? Yo pienso que no hay que hacer nada, que él mismo sabe lo que tiene que hacer. A partir de ahora ya que no caiga ninguna helada más, ¿no? No, heladas yo creo que hemos librado ya. Ahora esperamos que llueva, que según parece que va a llover, pasa mañana. Bueno, pues entonces, perfecto. Día de San Isidro soleado, mañana llueve. Perfecto. ¿Y tú cómo recuerdas la celebración esta de San Isidro de cuando eras pequeño? ¿Venías aquí a almorzar con toda la familia o era una cosita un poco más pequeña? No, no, no. Sí, siempre igual. Siempre igual. Amigos, todo en familia. Familia de fuera siempre ha venido. Una cosa muy de pueblo. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.